mi gente buenas tardes aquí andamos otro día mas de pesquire ahora me viene un poquillo tarde son las 10 de la mañana hoy sábado a ver si cae algo aquí está la gloria trevi y allá está la paloma a ver si cae algo mira el bagre porque ayer fuimos al crappie y blugio y no quiso salir a ver si ahora si cae un bagrecito bueno para hacerlo en caldo con este frio ahorita ya está el solecito hace rato estaba lloviendo estaba llovioso el día pero ahí estamos pues mi gente ojalá y salga algo para para tener bonitas capturas aquí mi compa chuyren ya agarró su primer plug y acabamos de llegar tenemos dos minutos si trae siempre carga de dos me lo avientan a mi yo soy el camarógrafo no animal es que Jorge a ver enséñalo pues el blugio eh también ahí va a enredar a Jorge aquel camarada ahorita primero señores nos vamos a quedar en la noche para sacar bagres y striper está saliendo el striper aquí muy buenos striper a ver si agarramos uno estamos aquí va a estar el comentarista Nacho Pesquimaz ahí estamos mi raza cortale mi chavo su live ajá pues si está en vivo estaba muy chiquitita esa a ver Jorge un saludo para la cama ya tiene rato que no salen los videos usted pues andábamos de gira este artística viejos nos volvemos un poquillo aquí de la banda porque los tres no me dieron churros y la neta pues está cabrón ahora ya me dieron churro verdad y pues aquí andamos de vuelta en gridos en gridos ahí está el compa Chui ahí está érenlo está como una pinche abeja cinturiao 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 el viejo que es loco falta otro camarada no compa compa Marcos compa Marcos el compañazo el compañazo ahorita viene el viejo un saludo viejos aquí andamos y nuevamente vamos a subir puro pinche video bueno para que lo disfruten pudo video mamalón miren mi gente aquí andamos en el mero Sacramento River hire que es chingón taire algo chingón beautiful beautiful usted Chui quiere decir unas palabras ahorita no ahorita como que estoy bien concentrado ya en un ratito más jajajajaja órale pues mi gente ahí estamos cortale mi chavo que trae compa Chui un monstruo de río jajajaja ya se me enredó ¿Está grande? Sí ¿Están buenas? Esa está buena y está gordita Está madre, un fistaco El número uno La neta, la neta me respeto Ese chullillo siempre me respeto Hay gente que sí quiere igualar, pero la neta Mi respeto es para este viejo No llegamos ni a los talones Mira nomás A ver, enséñalo Jorge, acá la cámara ¿Quiere viejo? ¿Quiere? Chulada Dele un beso a Chuy también Arrasa Están saliendo mi gente Ya llegó la agüita, llegó la lluvia Viene lo bueno Estamos encarnando mi compa Chuy Porque ya la está amarrando ¿Por qué no la amarra si Chuy trae el aso Se le van a pelar y con esta La tercera señores La está acá en mi caña Yo soy un amarrador Mira Esta fita buena Igualita Igual que se fue Y se tragó todo el anzuelo Ere nomás que chulada Chulada de Blue very good my friend very good enseña el apoyo a las cámaras una cuarta señores una cuarta chulada de rubio llevan tres las otras dos las mando porque una misión ya andan ahí andan nada compacho oye la vamos a amarrar bien compagor siempre las amarró bien ahora pues déjense aquí seguimos pues mi gente que chula de lugar bonitos aquí está allá se ven los cerritos allá a lo lejos está bien un animalón oh está chulada mira Nacho miren nomás gente miren esos si son animales del tamaño de la panza de chuy la neta mi respeto es viejo como gente que dice que es buena para pescar pero la neta mi respeto fue este viejo verdad que si pesca el chingón va la neta si la gente criticó nada pero la neta este viejo mi respeto miren nomás que animalona esa se amárrela bien Jorge esa si me la llevo yo para mi casa también chingones son las perras como ven mi gente buenas blugios o perch como se llamen pero también chulas algo bien otro tiro va a hacer mi compa chuy ahí va a hacer su lance hírenlo 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 más que perro lances vieron al rinconcito papá ahí estamos pues mi gente ahí vienen más capturas más capturas bien el ajá que deje no ya se me atoró mira bájese para allá en el hilo aquel está atorado bájese bájese pero se apeló ay qué incastos mal pues se queda en rienda por arriba y Jorge no pongo dejarlo sacarla mira esa esta perra esa si esta especial no es que corren para allá luego ahí estamos pues mi gente otra blugio más van 5 5 o 6 pero ahí vamos mi gente ahora si se la trajo especialmente chuy especial esa esta especialmente para el striper ya ya está chida para el striper ahorita no necesitan echarle agua es que yo no me quiero meter ahí aquí mi compa Jorge trae algo que trae compa Jorge pues hay gente bien rara esta madre ya estamos atorados para el striper no se nada algo trae mi compa Jorge estamos pescando de noche se nos hizo noche aquí cuando estábamos para la blugio nos quedamos un rato para el striper y al bagre a ver si sale algo un poquito para poder verlo estamos a ver que es lo que trae ¿para que usted está ahí? ¿usted está ahí atorado en el agua? usted trae pesca allá trae un esclavo un bagresón ¿magre? Está ahí un bagre, primo Ya lo vi Ahí está un bagre ¿Bueno? A ver ¿Qué trae, compa Jorge? ¿Bagre? Por el otro lado, primo Mira Mira Ahí, ven, qué chulo Está bueno, está caldero Mira Vienen, qué chulo bagre Nomás, señores Acaba de salir algo y compré Pague su lámpara Navidad Navidad, señores Miren ¿Qué agarró, compa Jorge? Es un catfish Así le hacemos allá para mi pueblo Catfish Miren, qué chula Está ahí en el bagre Nos vemos que hay un rato de noche aquí Está bueno el bagre Ahí estamos, pues, mi gente Córtale, mi chavo Aquí, mi compa, yo hoy trae uno bueno ¿Está bueno? Sí Este está bueno Mira, aquí está la caña de Nacho Vente para acá Mira Este está bueno Está grandísimo Está grandísimo, eh Sí, mira Ay, esto está muy bien ¿En qué? Un pan de mil No, si no, me atoran Vamos, 30 Mi compa, yo ahorita Mi compa, yo ahorita Está sacando buen bagre Sí, es algo que no No se puede Ay, va Stryper ¿Qué es? ¿Estryper? Sí Sí Ah, uno Stryper Sí No, sí da Da Chulo Stryper Eres Chulo Stryper 19, viejo Ajá Lo tragó todo Lo mire Déjalo No, si los va a dar Se fue 19 y media Ya le pasó 19 y media me dio mi gente un striper 19 y media está Chulo de striper Con eso que se le mete Si traes eso o no Chuy trae Pinzas nomas traigo Está chulo eh Chulada de animales están saliendo Están picando ahorita apenas Son las 9 de la noche No, queda hasta las 2 1 de la mañana A ver que sale Está mi compa chulo buscando Las pinzas para hacer necesaria Ahí lo van a desatorrar ya Buen striper mi gente 19 y media me dio Ese ahí va un bagre ya dentro de la cubeta Un buen bagre Y unas buenas bluegios que están en el agua Ahí estamos pues mi gente Peis A ver Aquí mi compa Jorge trae otro Mi compa Jorge trae otro animal No sabemos que es pero ahí trae algo Está grande Más o menos ¿Cómo la siente? Grande huecha con la foto Ahí viene, ahí viene, ahí viene No pelea mucho eh No, está el rey de los bagres No, está el rey de los bagres El rey de los bagres Jiren No, no sé Una pinche chingaderilla A él uno se las cobra Que lo que le digo Jajajaja A ver chui Un día Hola No, pues yo no las agarre ¿Se lo voy a llevar? No Jorge Es más cabeza que comida Otro bagresito mi gente Aquí seguimos Pesca nocturna De noche Ya teníamos rato que no hacíamos eso Desde que Fuimos aquel día Ahí estamos pues mi gente Mi compa Jorge Hola ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Cómo lo siente compa Jorge? ¿Cómo lo siente compa Jorge? ¿Cómo bien? No, lo está peleando ¿Sí? Listo chui Si se suelta en la orilla Es que hay que ir de panza Jajaja 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 A ver ¿Cómo está? Jajaja Jajaja Está grandote ese güey Jajaja 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 Mire Está como el que están allí ¿Verdad que se pasa? ¿Cómo de qué? ¿Verdad que midirá unas 8? No Más 12 Ahí está Ahí está mi gente Él lo va a desatar chui Le va a hacer cirugía plástica Mírenlo Ahí está Listo mi gente Bueno mi gente Aquí vamos de regreso ya Son las 11 de la noche Hubo muy buenas capturas Pero fue todo lo que dio el borracho Ahí estamos mi gente Esperen en el siguiente video Va a estar más perro, vamos a ir al mar Con Chuy, Jorge Y a ver que más se nos pega A ver si quiere ir A ver si lo dejan Ahí estamos pues mi rato Gracias, cambio y fuera Cortale mi chau